¡Muy buenas tardes! Les saluda Miura El Cuaresma. Sean todos bienvenidos a nuestra edición de Mediodía de Darío Noticias. Les invitamos siempre a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a activar la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios para seguir informados de las noticias veraces y objetivas. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reafirma la exigencia del retorno de la libertad y la democracia para Nicaragua y anuncia una nueva posición sólida de Paraguay frente al 54 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Presidente, ¿qué tal? Mucho gusto. Somos Prensa Internacional de Nicaragua. Gracias por recibirnos, presidente. Queríamos conocer la postura de usted ante un país señalado de cometer delitos de lesa humanidad. Recientemente usted hablaba de cómo cuesta la justicia para sus países. Sí, bueno, en el caso de Nicaragua nuestro pedido siempre ha sido que pueda retornar la democracia. Paraguay, que vivió la dictadura más larga de Sudamérica, lo ha vivido en su propia piel, de las injusticias, la falta de garantías, la defensa de los derechos humanos. Así que nosotros pregonamos la democracia y le pedimos en nuestro continente, en nuestro hemisferio, que todos los países que hemos consagrado la democracia como el modelo político se pueda preservar, se pueda mantener y esto es una responsabilidad compartida entre todos. Así que nosotros compartimos nuestra experiencia. Paraguay se ha podido avanzar a lo largo de las últimas décadas en este proceso de consolidación democrática. Ha sido porque ha sido respetuoso de las instituciones, ha sido respetuoso de las personas, de la libertad, de la dignidad humana como un elemento esencial dentro de la convivencia pacífica. Así que seguiremos luchando sobre eso. Hemos pedido constantemente el retorno a la democracia en Nicaragua, que se pueda llevar adelante unas elecciones limpias y transparentes en Venezuela. Y bueno, lo seguiremos haciendo en cada uno de los foros que nos toca. Presidente, ¿cuál va a ser la postura de su representante en la OEA, donde justamente se espera que se apruebe una resolución devastadora contra Daniel Ortega y Rosario Murillo? Bueno, mi posición personal ha sido, te voy a repetir, la defensa de la democracia. Vemos que lastimosamente no se están dando esas garantías en el caso de Nicaragua. Y bueno, ojalá que esto se pueda restituir y que las instituciones de nuestra región puedan funcionar. Yo creo que la OEA tiene una enorme responsabilidad y bueno, estaremos promocionados. Nuestra posición, la posición de Paraguay, va a ser el pedido que se restituya la democracia y se preserven las libertades. ¿De acuerdo con los ocho puntos específicos que presenta esta carta? ¿Están de acuerdo ustedes con esos ocho puntos que presenta? Yo desconozco el documento, están trabajando a nivel de cancillería, pero te voy a repetir, nuestra posición es de apoyo a la democracia y a la defensa de las instituciones democráticas. Señor presidente, ¿cómo valora los acercamientos de Daniel Ortega con países como Rusia e Irán? ¿Y qué edad está creciendo relación? Y a ver, nosotros obviamente no podemos condicionarla a ningún país que tome decisiones de acercamiento con países. Nosotros, a pesar de tener una relación diplomática de larga data con Rusia, nosotros hemos levantado nuestra voz de defensa por Ucrania en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y obviamente también hay una responsabilidad moral. Paraguay fue un país que fue invadido hace 160 años por su vecino, donde perdimos 60% del territorio y se le asesinó al 90% de la población masculina. Así que, de la misma manera que nosotros defendemos la democracia, porque hemos vivido la ausencia de la democracia, también nosotros reivindicamos la libertad y la independencia de las naciones y, por supuesto, la libre determinación de los pueblos. Así que, nosotros en ese sentido, no podemos condicionar a ningún país, pero nosotros sí defendemos estos principios y estos valores. Muchísimas gracias. ¿Es el que le mandaría al presidente Daniel Ortega sobre el cierre masivo de ONGs? Nosotros en Paraguay defendemos la libertad y levantamos nuestra voz en la defensa de la libertad y la democracia en todos los foros. Así que, sea Nicaragua, sea cualquier otro país, nosotros lo seguiremos haciendo. Muchísimas gracias. Espere el día de hoy a las 4 de la tarde nuestra transmisión en vivo y directo del Foro Represión Transnacional en la Región, el caso de Nicaragua, donde expertos analizarán la persecución que viven las y los exiliados nicaragüenses fuera de su país por el régimen Ortega Murillo. No te perdas este importante evento a través de nuestras plataformas de Darío Medios Internacional. Enrique Martínez y Lester Alemán, jóvenes nicaragüenses activistas, ya se encuentran en Asunción, Paraguay, para realizar incidencias en este marco del 54 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, abordando temas principales como las limitaciones que el régimen de Ortega Murillo ha impuesto a familiares de presos políticos. Enrique, la delegación de Nicaragua, ¿qué plantea en esta Asamblea de la OEA? Nuestro principal planteamiento es posicionar el tema de los presos políticos y la difícil situación que atraviesan en Nicaragua, entre ellas la tortura, el aislamiento que han tenido parte de sus familiares. Los familiares ya no tienen acceso, difícilmente pueden ver cómo ha evolucionado la situación de ellos porque la dictadura ha limitado eso. Y también abordar cierta realidad crítica de nuestro país, que es el tema de la migración. Y cómo los países receptores de nuestros ciudadanos tienen que empezar a encontrar algunas respuestas oportunas a esta crisis para poder aportar a un proceso de reinserción social justo y que esto también a su vez permita generar una evolución de estos ciudadanos para que en un futuro retornemos a Nicaragua con nuevas herramientas y capacidades para aportar en ese proceso de reconstrucción país. Esas son algunas de las temáticas que se han definido abordar y posicionar en el marco de la 54 Asamblea de la OEA en estos procesos de incidencia que vamos a tener en el transcurso de los próximos días. ¿Qué esperan? Ya hay un borrador de la resolución que posiblemente sea aprobada, pero ¿qué espera la oposición de Nicaragua? Yo creo que primero hacer un llamado enfático a la dictadura, si bien es cierto a la OEA a lo largo del tiempo lo ha hecho, en el respeto de los derechos humanos, pero también a que Nicaragua vuelva a sumarse a este mecanismo multilateral, ya que Nicaragua ya sabemos que abandonó, ya no forma parte de la OEA, y también ver la forma de ir visionando al 2026 que se genere un proceso electoral justo y transparente que ha sido también una línea de los marcos que ha definido la Organización de Estados Americanos. Y creo que por ahí puede venir enfocada la resolución. Ya hemos visto también, yo estuve leyendo que va por ese enfoque, tiene esa tendencia y creo que va a ser muy beneficioso para Nicaragua. Que los países que a pesar de que ya se salió de este organismo, ellos han seguido generando, no se han descuidado de la situación país, y eso marca un precedente muy interesante, porque a pesar que la temática del país, la dictadura ha tratado de invisibilizar a los países, los países que defienden la democracia siguen pendientes y están buscando, buscar salida a la crisis de forma cívica y pacífica, que también ha sido uno de los mensajes de los jóvenes. Nosotros nos vamos a reunir con los embajadores que están siendo representados ahora en la Asamblea General de la OEA, para que se denuncie la condición inhumana que están siendo víctimas los presos políticos, el hostigamiento y la persecución a sus familiares, la represión desmedida en Nicaragua y la internacionalización del miedo para las víctimas de la dictadura de Ortega. ¿Esa carta que tenés, en qué consiste? Bueno, esto se ha facilitado, además de un informe para los Estados miembros, está también una misiva en una invitación que se le hace como un plan de ruta a los embajadores, a las representaciones, para que además de alzar su voz dentro de la discusión y el hemiciclo de la OEA, se pueda también dirigir a los embajadores para realizar una visita al país. Así como lo hicieron en su momento, en el 2019, los eurodiputados, también la OEA podría hacerlo. Y abrir mecanismos de comunicación con la dictadura, de parte de cada Estado, al más alto nivel, para valorar sobre todo las condiciones de los presos políticos dado al nivel de incomunicación que existe. ¿Qué saben de los presos? Bueno, desafortunadamente los familiares tienen mucho temor al momento de denunciar los tratos inhumanos, consisten en negación total ante los medicamentos y asistencia médica pertinente y especializada. Hay dos personas que han sufrido derrame cerebral a lo interno de los recursorios. Las mujeres, en este caso, están en aislamiento total. De los 141, hay más de 20 presos políticos que son jóvenes, los cuales están también privados de, en algunos momentos, paquetería, en algunos momentos el agua, lo hacen agrede, les tapan las tuberías de drenaje para que puedan sentirse asfixiados por los propios malos olores o las mismas condiciones que tiene en la celda. Es decir, aquí hay una denuncia sobre los tratos crueles e inhumanos que están siendo víctimas y sobre todo aquellos que tienen desaparición forzosa. Vos planteabas acciones, decía, una ruta para presionar al régimen. Aparte de esa visita, ¿qué otras acciones se podrían hacer en contra del régimen para presionar la liberación de prisioneros, restablecer la democracia? Bueno, nosotros hemos trazado esta presencia aquí en la Asamblea de la OEA, en primer momento, sobre la demanda por la liberación de los presos políticos y las acciones cuanto antes, dadas las condiciones que están siendo víctimas. Dos, la insistencia de los Estados miembros para obligar, desde su lenguaje diplomático y su lenguaje de incidencia a nivel bilateral, sobre el restablecimiento de las condiciones democráticas en Nicaragua. Y tercero, exactamente, valorar el tema del apatrismo. Porque, si bien es cierto, hay 222 nicaragüenses que hemos sido expulsados de Nicaragua, desterrados, más 94 que ya estaban fuera del país, que tuvieron una promesa de una nacionalidad, ahora existe un apatrismo de facto. Y este apatrismo de facto no tiene ninguna oferta de parte de estos Estados miembros para garantizarles un tema de identidad. Así que estamos enfrentando más de 10.000 nicaragüenses que están obligados a permanecer fuera de la frontera de Nicaragua, a estar fuera de su país, que no pueden regresar, pero que tampoco tienen claridad ni estabilidad en un tercer país. Así que venimos a hacer eco, en realidad, para que la OEA se haga y se convierta en el altavoz de la crisis en Nicaragua. Embajadores de Uruguay y Argentina ante la OEA han anunciado el respaldo total y contundente ante la resolución de la Organización de Estados Americanos contra el régimen Ortega Murillo. Resolución es muy importante, genera un grado de concientización importante sobre los temas de democratización en Nicaragua. Imprescindible seguir insistiendo en esto, seguir insistiendo unidos, con una convicción fuerte. Todo el mundo tiene que tratar de entender que lo que pasa en Nicaragua es una tragedia monumental, es de las dictaduras más horribles que ha tenido el continente. Se trata de concientizar, hablar, esparcir, que esta narrativa la conozcan todos los que la tienen que conocer. Y en eso, el camino, en algún momento se abre las puertas, siempre se termina abriendo el camino. ¿Qué es lo nuevo de este proyecto? El proyecto es que ahora ya nadie tiene dudas. Algunos que tuvieron dudas ya no las tienen más. Ahora está todo el mundo consciente de lo que está pasando en Nicaragua es grave, que esto de que pretende Nicaragua salirse del sistema interamericano no lo va a poder hacer, porque en realidad es un planteo jurídico que se hace, pero la realidad es la realidad. Se sigue insistiendo por los derechos humanos en Nicaragua, por las previaciones de libertad, por la ausencia de libertad. No hay que abdicar. Nadie debe abdicar. ¿Se cuenta con el apoyo de varios países? Consenso, esta resolución va a tener un proyecto de declaración que está consensuado. No es poca cosa. ¿En su gobierno el presidente Millet apoya la resolución de Nicaragua? Por supuesto que el gobierno argentino apoya la resolución de Nicaragua, porque el gobierno argentino es un fuerte defensor de la libertad que hoy los nicaragüenses no tienen. Gracias. ¿Qué mensaje manda el presidente Millet con el tema de comunistas, de izquierdas, como lo es el caso de Nicaragua? El presidente Millet representa lo opuesto, representa la democracia, representa la economía de mercado, representa la libertad. Ojalá los nicaragüenses pronto tengan esa situación. Gracias. Hemos llegado al final de esta edición. Te invitamos a seguirte informando, visitando nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios.in. Seguinos en nuestra cuenta en x como arroba Darío Medios.in. También estamos en TikTok como Darío Medios Internacional. También estamos en Facebook como Darío Medios. O bien puedes visitarnos en nuestro sitio web daríomedios.com. Ha estado con ustedes Miura El Cuaresma. Y te esperamos en nuestra próxima edición estelar. Pasen muy buenas tardes. Gracias. Gracias.